Para el IJ Producción de los corridos antiguos, de los corridos de antaño para mi compadre Hugo Moreno Esto que lleva por nombre, figura, figura doblada Es que decía que era mi padre, sobre las pastas de la Biblia lo juraba En la muerte de mi madre vivo solo, ella me dijo que había muerto cuando niño Me lo oculto porque yo soy un presidiario, al sur del valle me llaman el asesino Tal vez conozcas esas tierras del saucito, un valle en el río donde ellos han prepagueye Están sentados y truques de un abogado, me las quitaron por no conocer las leyes Llegó el coraje y ya no pude contenerlo, batea los dos y algo es que se había vendido Y desde entonces en presidio yo he vivido, al sur del valle me llaman el asesino Descansa padre voy a luchar por tu tierra, pero él se opuso con un grito exasperado Hasta estudiar y con las leyes en la mano, te las devuelves cuando ya seas abogado Hoy me regreso con su sueño realizado, solo una cruz encuentro al pie de los magueyes A ver quien dice que esas tierras no son vida, cuando la siembre al amparo de las leyes Defiendan todos sus derechos sin desmayos, con el amparo de la gran constitución Y si es preciso con sudor riegue los surcos, es una forma de luchar por la nación ¡Gracias! Gracias por ver el video.